En español, las letras suelen representar a los sonidos de manera bastante fiel. Es decir, si ves una O, pronuncias una O, si ves una I, pronuncias I. Sin embargo, en inglés, especialmente las vocales, no siempre se corresponden con los sonidos. Vamos a oír diferentes pronunciaciones de vocales según en las palabras en las que se encuentran. Repite y memoriza estos sonidos. La letra O se pronuncia de diferentes formas. La letra es O en inglés. Ahora, fíjate en las diferentes pronunciaciones de la letra. La letra E. La letra E. La letra E. La letra E. We. We. We're teachers. Pronunciaciones diferentes de O, O, double O. Cook. School. Door. Blood. Cook. School. Door. Blood. Blood. Cook. School. Door. Blood. Cook. Son. ábrote. Who. Can. Huge.